Hola que tal bienvenidos a mi canal a Cocinando con Mari en esta nueva sección verdad de lunes de agua fresca por esta ocasión les voy a ayudar a preparar una deliciosa agua fresca de tamarindo 100% natural les enseño como vamos a necesitar un cuarto de tamarindo o sea 250 gramos dos piezas de piloncillo una cucharada cafetera de sal azúcar al gusto dos litros de agua natural lo primero que vamos a hacer es buscar un traste de una cacerola o una olla y le vamos a poner el tamarindo de esta manera le vamos a agregar un litro de agua le vamos a poner las dos piezas de piloncillo y la cucharita de sopera de sal ahora si vamos a la estufa aquí lo vamos a tener durante unos 15 minutos enseguida nos vemos bueno amigos han pasado 10 minutos ya mi tamarindo está hiriendo junto con el piloncillo y la sal es momento que lo vamos a triturar yo lo voy a triturar aquí mismo en el fogón de esta manera con el machacador de los frijoles vamos a empezar a hacer la pulpa bueno amigos después de hacer la pulpa bueno les recuerdo que lo tuve en el fogón 10 minutos en cuanto hirvio la machaque con el machacador de los frijoles e hice la pulpa después lo dejé enfriar 10 minutos ahora si ya está preparada la pulpa vamos a hacer el agua fresca no lo voy a utilizar todo nada más una parte porque es mucho vamos a ir viendo cuanto le pongo bueno amigos aquí tengo 2 litros de agua es un momento que le voy a agregar la pulpa de tamarindo pero para esto lo vamos a colar vamos a buscar un colador que tenga los pocitos anchos para que se aprovecha toda la pulpa de tamarindo y lo vamos a hacer de esta manera lo vamos a mover inmediatamente ahorita lo vamos a probar para ver si le falta azúcar bueno a mi agua le falta azúcar amigos le voy a agregar unas 2 cucharadas de este tamaño con las que guisamos y movemos bueno ya le hemos puesto el azúcar le puse 3 cucharadas de este tamaño pero les recuerdo nuevamente que es al gusto y también les recuerdo que ya mi agua lleva piloncillo ahora si ya está preparada por último le vamos a agregar el hielo de esta manera nuestra agua de tamarindo natural está lista nos vamos enseguida bueno pues amigos llegó el momento que más me gusta el de probar verdad esta deliciosa agua de tamarindo 100% natural a ver que tal deliciosa rica de verdad háganlo en sus casas es muy fácil de preparar espero que le des un like a la página que le des un like al vídeo que te suscriban al canal de youtube y nos vemos hasta la próxima y nos vemos